A ver, un ratito que voy a cerrar la ventana, listo, ya está Evelyn también, Evelyn Mérida, bueno, ya estamos en vivo, estamos solamente esperando la presentación de luz para iniciar ya. Listo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, Luz. Buenas tardes, ¿cómo les fue hoy? Bien, buen día. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Muy bien, pues, primero que nada, quiero darle la bienvenida a los miembros más recientes de la Red Internacional 2, que son todas nuestras compañeras de Guatemala, que más adelante las van a escuchar con su participación. Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes y los que posteriormente lo verán más tarde. El tema que abordaremos hoy es sobre factores protectores ante la soledad. Sin embargo, primero vamos a hablar sobre qué son los factores protectores y cómo se han ido desarrollando. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿está aquí? Muy bien. Voy a dar un poquito una explicación y posteriormente vamos a seguir con el conversatorio, donde cada uno va a tener que compartirnos alguna de sus ideas. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, muy bien. Sí, se escucha. Está claro. Muy bien, perfecto. Vamos a empezar. Los factores protectores son condiciones o atributos que ayudan a las personas en general, no nada más a las personas mayores, a llevar o a lidiar de una manera mejor contra algunas situaciones o problemas. Pueden ser enfermedades, pueden ser situaciones de la vida diaria o pueden ser patologías psicológicas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo surgieron estos factores de riesgo? Les voy a platicar. En el ámbito médico y psicológico, normalmente y anteriormente y por mucho tiempo, como a todos nos ha pasado... ¿Se paralizó luz? Sí, creo que se congeló, ¿no? Sí, sí. Sí, luce a... ¿Qué tal ahí? ¿Ya? ¿Ya volví? Y ahora sí, ahora sí. Estás de vuelta, estás de vuelta. Estás de vuelta. Muy bien, les platicaba que los factores protectores surgieron a base de una persona que se llama Alve. Alve es A-L-V con doble G. Esta persona se dio cuenta que a las personas en general nos diagnosticaban algo que se nos había descompuesto y lo arreglaban. ¿Qué es lo que normalmente nosotros conocemos que hacen los médicos? Se nos rompe un brazo y nos dan una solución para que pueda seguir funcionando. Nos da diabetes, nos dan algún medicamento para seguir produciendo esa insulina que nos está produciendo. Entonces, para esta cuestión, esta persona que se llama Alve, dio una solución y tomó una perspectiva diferente, la cual consistía en no solamente centrarnos en eso que ya estaba dañado o alguna alteración que tenían, sino verlo de una manera preventiva, donde a partir de esta situación que iba a desencadenar algo, nosotros lo íbamos a resolver por medio de habilidades. Estas habilidades se dividen en dos, que nosotros las conocemos actualmente como resiliencia y los factores protectores. La resiliencia son aspectos internos de nuestra personalidad que podemos resolver y los factores protectores son factores que van relacionados a nuestro contexto, a nuestro ambiente. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver una diferencia entre factores de riesgo y factores protectores, porque yo sé que de repente puede surgir alguna relación y nos podemos revolver. ¿De acuerdo? Los dos tienen en común que son aspectos del ambiente. ¿De acuerdo? Sin embargo, los factores de riesgo van a generarme un desarrollo del problema y un factor protector me va a dar menos probabilidad de desarrollar el problema y más de generar una solución. ¿De acuerdo? Ahora, hay diferentes tipos de factores protectores, que son los individuales, pueden ser biológicos o psicológicos. Los biológicos puede ser que para evitar que yo tenga una obesidad, mi factor protector va a ser tener una nutrición adecuada. Un factor individual psicológico es una autoestima o la resiliencia que les comentaba hace rato. Otro tipo de factores protectores son los ambientales, que puede ser variado el sistema socioeconómico, el tener un acceso a la salud, el tener acceso a la información, el tener acceso al sector privado y social, que en muchas sociedades nos brindan. Ahora, tenemos por otra parte el tercero, que son los factores protectores sociales. Estos van a depender de las relaciones intrapersonales que nosotros generamos. Pueden ser nuestra familia, nuestros amigos, las redes de apoyo que nosotros vamos a generar para poder combatir cualquier problema o situación que vayamos a tener. ¿De acuerdo? Ahora, lo que va a pasar ahora es que lo vamos a relacionar con la soledad. Como bien ya hemos dicho en algunos otros conversatorios o en algunas otras ponencias que han dado diferentes expertos, la soledad puede ser por decisión o por no decisión. Cuando es por decisión que tú dices, yo quiero estar sola, disfruto mi soledad, me gusta hacer mis cosas sola, se respeta. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que debemos de tener algunos factores protectores para afrontar esta soledad, que aunque estés en tu derecho de aceptarla, la puedas vivir de una manera correcta, para que con el tiempo no vaya a desencadenar en cosas. También está una soledad donde la persona no decidió estar sola, pero las circunstancias la llevaron a vivir esta soledad. Entonces, aquí es donde los expertos deben de intervenir considerando cuáles son los factores de riesgo y cuáles factores protectores podemos encontrar en cada una de las personas para guiar este proceso. Ahora, basado en los tipos de factores que les mencioné hace un momento, cada uno de los miembros de la red 2 va a dar su opinión, e incluso si alguien quiere participar, está abierto. Van a dar algunos ejemplos de factores en situaciones que ustedes quieran para empezar a abrir un poco el diálogo. Vamos a empezar con... ¿Sorela? ¡Sorela! ¡Sorela! Ahí está, Sorela. ¡Sorela! Por ahí ya la vi, que se me escondió y ya apagó la cámara. ¡Ay, ahí vuelve! Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, no, lo que pasa es que, a ver, yo simplemente quería pues como darles la bienvenida a las compañeras de Guatemala que se unen a la red 2, darle la bienvenida a Luigi como siempre que está ahí orientándonos y guiándonos y al doctor Juan Campaña que se ha vuelto un gran seguidor de la red 2, doctor Juan. Gracias por acompañarnos, qué rico. Bueno, no, simplemente yo traía como una frase muy linda que me encontré hoy, nada más pues volviendo, porque de verdad que no había tenido muchísimo tiempo de leer acerca de los factores protectores, que los toqué y los visí, o sea, los toqué, los viví y los vivo a diario por cuestiones netamente de mi labor. También pues por factores de familia, somos unas familias muy numerosas y yo pienso que como todo, nosotros siempre convivimos, discúlpenme, discúlpenme, mami, mami, necesitan esa puerta por favor, estoy hablando. Ya. Bueno, discúlpenme. Bueno, cuando las familias, las familias paisas o las familias colombianas somos muy tradicionales y bueno, a estas horas estamos llegando todos como de trabajar, entonces saludamos a la mamá, nos contamos qué pasa, bueno, eso son también, eso hace parte también de los factores protectores para nuestra vida. Listo. Ahí vamos haciéndole como un poquitico de, 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 ¿cómo se llama esto? Vamos viviendo en el día a día lo que, lo que es no estar solo, lo que es compartir siempre en familia, que eso yo pienso pues que es algo muy importante. No, yo quería entonces retomando solamente una frasecita que dice de, de la hermana Teresa de Calcuta, la soledad es un tipo de hambre, hambre de calor y afecto, hambre, que es mucho más difícil de saciar que el hambre de un pedazo de pan. Yo creo que esta frase encierra lo que es verdaderamente la soledad, o sea, cuando la soledad es impuesta, es muchísimo más difícil de llevar, pero cuando esa soledad es una decisión tomada a voluntad, a conciencia, porque quiero estar solo, porque me gusta estar solo, porque me disfruto estar solo, creo que no es tan difícil, pero en sí la soledad a todos nos marca en cualquier momento, o sea, no es, no es lo mismo la soledad de la persona que lo decide que la soledad que es impuesta, la soledad que sufre, yo podría decir que más de un 80% de nuestras personas mayores en el mundo son soledades impuestas por, quizás porque las familias tienen otras, o sea, tienen otras, ¿cómo podríamos llamarlo? Otras expectativas, no quieren de pronto envejecer con las personas mayores dentro de sus hogares, porque consideran que las personas mayores van a estar mejor cuidadas en un hogar de larga estancia que dentro del seno familiar, entonces las alejan, y la pandemia nos mostró muchísimas cosas, yo pienso que una de las principales marcas que nos ha dejado la pandemia es que tenemos cientos y miles de personas mayores afectadas no solo por la pandemia, sino por la soledad, por la ausencia de seres queridos, porque infortunadamente les impusieron soledades dentro de las, dentro de generarles un cuidado o una protección, nunca se les preguntó, ustedes quieren estar o no estar con sus familias, ver o no ver a sus familias a pesar del riesgo de contagiarse, o sea, a la persona mayor nunca se le dio en el mundo frente a esta pandemia esa consideración de decidir por sí misma si queríamos estar o no rodeados de nuestros afectos, de nuestros seres queridos, si queríamos tomar el riesgo de contagiarnos o no, y nos impusieron soledades, y yo pienso que eso es una cosa que nos ha enmarcado dentro de lo que es el tema de la soledad, y un factor protector, y yo creo que el doctor Juan Campaña me va a apoyar en eso, y hay estudios científicos que lo han avalado, uno de los mayores factores protectores para actuar como estimulantes frente a procesos médicos, es el cariño del otro, el afecto del otro, el cuidado del otro, el sentirse acompañado, el sentirse contenido, entonces yo creo que en esa parte ese es un factor protector hacia la soledad, el estar, el sentirnos queridos, el sentirnos valorados, el sentirnos acompañados, el sentirnos que hay alguien que verdaderamente se preocupa por nosotros, entonces yo pienso que la charla de hoy para todos nosotros nos envuelve en esto, o sea, la soledad impuesta no es buena, la soledad cuando se decide y se adquiere por decisión propia es más llevadera, pero sigue siendo soledad, yo pienso que la soledad sigue siendo y sigue estando ahí, que quizás afecta menos cuando se decide y se toma esa decisión, a cuando se es impuesta, eso es como lo que quería pues compartir hoy. Muchas gracias Marisore, excelente, Muy interesante todo lo que mencionas y muy bonita o muy reflexiva la frase que nos compartiste. Ahora quiero escuchar lo que Jessica Zavala nos va a decir sobre qué factores protectores podemos adoptar o tú nos aconsejarías ante la soledad. Adelante Jessica. Hola a todos, buenas tardes. Primero que nada, a nosotros desde siempre no nos enseñan a estar solos o nos dicen no, es que la soledad es mala, no nos enseñan a estar con nosotros mismos. Y como mencionaba el doctor Juan Campaña a su momento antes de iniciar, que hay personas que eligen vivir solas, aunque no es lo más adecuado, pero podría ser adecuado si se tiene un autocuidado y una responsabilidad. Es decir, si yo sé que requiero, no sé, de un bastón, que requiero de tener teléfonos de emergencia, a lo mejor que tengo alguna enfermedad, tener a la mano toda esa documentación de tipo de sangre, las enfermedades que tengo, por si llegara a pasar algo. Pero también para poder llevar a cabo esta soledad, pues lo que requerimos hacer es, por ejemplo, planear actividades para como ejercicio físico, tener un sueño saludable, hábitos de higiene buenos, disfrutar de nuestro tiempo libre. Y sí, sí, siempre estar acompañados de la familia, aunque no al 100% se está acompañando al adulto mayor. Pero igual nosotros tenemos elección de ir, por ejemplo, a un centro de día, de formar nuestras redes de apoyo, y con eso nos va, vamos a llevar a cabo lo de la soledad. Muy bien, Jeff. Muy bien, eso de, tienes razón en eso de crear una rutina a nuestros días, y que no solo sea como disfrutar por disfrutar, sino que sea un objetivo donde tú sepas qué vas a hacer y por qué estás disfrutando. Si te vas a quedar sin hacer nada, ¿por qué lo estás disfrutando? Darte tus cinco minutos Milky Way como el comercial y seguir con tu día. Sí, es decir, me voy a poner a ver de la televisión, voy a leer un libro, hoy quiero aprender esto nuevo, y pues dejar de lado estos estereotipos de que ya llegamos a la vex y ya se acabó todo. Porque eso también creo que aísla mucho a ciertas personas mayores. Entonces, pues es importante. Ahora quiero escuchar qué tiene una miembro destacada de la Central Informativa como Genoveva Suárez. Genito, ¿qué tienes que decir? Dímelo ya. Creo que está ocupada. Genito, ¿me escuchas? Parece que no, está ausente. Bueno, ya la vi, ya llegó. Ahí está. Ya la vi. Ya llegué, ya estoy aquí. No sé qué voy a decir a lo que han dicho ya tantas, las que me han antecedido. Pero. Dímelo que tú quieras, lo que tú sientes. Para mí, bueno, será que yo todavía no he experimentado el momento de soledad, ¿no? Este, siempre estoy rodeada de mi familia, incluyendo la, la, este tiempo que estamos viviendo con la pandemia. En ningún momento me, me han dejado solos mis hijos porque yo tengo la suerte de vivir con, con una hija perenne. Ella está conmigo siempre, en todo momento. Y mis hijos también los tengo como vecinos, entonces estamos ahí siempre comunicándonos, cualquier cosa. Pero sí, yo, a mí me consta de que tengo muchas compañeras que están solas, verdaderamente solas, ¿no? Y me parece que eso es lo que más les acongoja porque no pueden ver a su familia, no pueden comunicarse como debe ser, porque hablar por teléfono no es lo mismo que conversar, este, persona a persona. Se sienten como, como inútiles ya, como a veces dicen, no, este, yo le pido a Dios que ya me, ya me recoja porque no me, no me gusta estar así encerrada en un, sobre todo en esta pandemia, ¿no? Eso es el sentido, esto, este, y a mí me duele, ¿no? Eso me da mucha pena porque, como digo, algunos todavía no, no, no hemos pasado eso. Pero, en todo momento, aún, yo, yo soy viuda, enviudé a los 50 años, hace 25 años, porque ahorita tengo 75, este, no sentí tampoco mucho la ausencia de mi esposo, porque, vuelvo a repetir, siempre he estado acompañada, ¿no? Entonces, este, yo no sabría y, pero, hay personas a las que sí, les gusta, pues, estar solos, ¿no? Incluso se aburren cuando viene alguien, quieren que sus cosas estén en, siempre donde lo dejan, no sé, este, yo quiero que esto se mantenga ahí, que no le muevan, que no le, que no le hagan bulla, ¿no? Este, hay personas así, ¿no? Por favor, no, váyanse, ¿no? La visita es visita y, peor si se quedan un buen tiempo, ¿no? Como dicen, este, el muerto a los tres días apesta, ¿no? Así que, así es, decía mi abuelita, por ejemplo, ¿no? Váyanse, váyanse, el muerto apesta a los tres días, así que, ya, este, y, le gustaba estar sola, siempre, siempre, pero, me parece que, no sé, yo decía, no, pero si no tiene con quién hablar, está ahí solita, y a veces entraba y la fastidiaba y me, me golpeaba con el bastón, ¿no? Lárgate, me decía, no, no me abulla, no me hables. No, yo estaba, yo todavía estaba pequeña, ¿no? Y quería hacerle compañía, pero a ella no, no le gustaba. Plagas, váyanse, ¿no? Decía, cuando a veces se acercaban mis hermanos, porque nosotros somos nueve hermanos, así que habíamos bastante en la casa, pero ella se metía a su cuarto y ahí, a veces le agotábamos a ella por, por fastidiarla, ¿no? Abuelita, ¿qué cosa quiere Plaga y miércoles? Y no votaba, bueno. Así que, hay gente que le gusta estar sola, pero, yo creo, a mí, personalmente, no me gustaría, ¿no? Porque cualquier cosita uno siempre necesita de la otra persona, ¿no? De que te hablen, de que te pregunten cómo estás, cómo has amanecido, este, cualquier cosa, ¿no? Eso sería, por decir, lo poco que puedo decir, ¿no? De mi, de mi experiencia, más que nada. Perfecto. Muchas gracias por darme esta oportunidad de, de participar. Muchas gracias, Genito, muy, muy importante esta aportación que hiciste, una perspectiva que puede enriquecer mucho el tema del que estamos hablando. Ahora, quiero escuchar la opinión de Arely Torres. ¿Qué tienes que decir? Arely. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo me he dado cuenta que, en lo que comentó Marisore, en lo que comentó Genoveva y en lo que comentó Jessica, que muchos de los factores que provocan una soledad es cuando la familia se empieza a alejar, cuando los amigos se empiezan a alejar. Y creo que también uno muy importante que hace que llegues a tener una soledad es el ya no disfrutar de tu propia vida. El decir, no, es que yo ya no quiero ir a ese lugar porque como ya estoy grande y te empiezas a alejar de las actividades que normalmente hacías, dejas de tener el interés hacia esas actividades y tú mismo de alguna manera vas provocando en parte tu soledad, que comienza con el abandono de parte de la familia también. Y como factor protector, está bien el acudir a grupos, ya sea de baile, de actividades, de cualquier grupo que sea, porque ayuda a fortalecer las redes de apoyo, que también mencionaba Jessica. Ayuda a fortalecer las redes de apoyo, tu interacción social y todo ese tipo de cosas. Y el ir a grupos no está mal, que también es algo que tenemos que como intentar cambiar la perspectiva de los grupos de personas mayores o de los grupos de jóvenes, porque lo primero que te dicen es que yo no estoy enfermo. Yo no voy a ir a ese lugar porque yo no estoy mal, yo no estoy ese, yo no estoy el otro, cuando en ningún momento se les dice o se les pide que vayan por alguna enfermedad. Entonces, estos grupos también son parte importante para poder tratar una soledad. Exacto, tienes razón, Arely. Igual como nosotros, un grupo como el que dices, puede ser simplemente salir por un cafecito y echar el chismecito. No, porque el que dices de apoyo no nada más es que sean grupos, la típica actividad que les ponen las personas mayores, sino un grupo donde puedas compartir, no sé, me duele la cabeza, ¿qué me puedo tomar para la cabeza? Y compartir consejos y no, ¿sabes qué? Puedes checar los videos de la central informativa y ahí aprendes mucho. Juntarse a ver las sesiones de central informativa también es un grupo de ayudas. Es un grupo. Ahora, quiero escuchar qué tiene que decirnos Raisa, por ahí ya la vio muy lista. Ah, ahí está Raisa. Tu primera participación. Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto. Les agradezco mucho la oportunidad de pertenecer a la agrupación. Y pues estamos aprendiendo, estamos conviviendo y es genial, ¿verdad? Aprender, convertirnos a un mejor ser humano, tener más capacidad para cuidarnos nosotros mismos y a los demás que nos rodean. Entonces es bastante genial. También convivir, aunque sea a la distancia, conocernos, conocernos mejor nosotros mismos, qué piensan otras personas, qué piensan los expertos. Y en este caso específico, pues la soledad es tanto que decir de eso, bueno, malo y de todo. A mí me impresiona mucho. Yo en mi perspectiva tengo demasiado con esto, porque mi mamá tenía Alzheimer. Lo tuvo desde que se lo diagnosticaron hasta que murió por 21 años y medio. Fue toda una experiencia porque nosotros ni habíamos terminado de crecer, somos dos hermanas. Y fue más difícil todavía porque mi hermana mayor también tenía padecimientos mentales. Y no lo sabíamos, así que fue bien complejo. Mami detestaba la soledad, no le gustaba la soledad. Jamás quiso vivir sola. Y nos tenía mucho con ella. Y para mí era un placer, era un placer realmente. Pero sí, ella conforme fue avanzando al Alzheimer, fue teniendo cada vez más necesidad de más asistencia. Aunque ella era peculiar, porque ella tenía mucha capacidad. Casi toda la enfermedad, ella tuvo mucho el recurso de su propio cerebro, increíblemente. Te podía contar cosas. Sí te retenía información. A mí me impresionaba porque tenía mucho apego por la música. Y era capaz de recordar información nueva. Y en el Alzheimer no es así. Pero ella, sí, tenía una capacidad increíble. Y eso la ayudaba mucho. Sin embargo, tenía muchos riesgos, factores de riesgo. Porque no recordaba a qué horas tenía que comer. Y al principio usábamos estufa de gas. Pero inmediatamente yo lo descarté y tuvimos que comprar una eléctrica. Porque ella dejaba, a veces, tenía el impulso de calentar la comida que yo le había hecho. En lo que me iba a trabajar. Pero luego le dejaba escapando el gas. Y menos mal, esta casa tiene muchas ventilaciones. Pero si a veces uno se levantaba y el olorcito a gas. O yo venía del trabajo y el olorcito a gas. Entonces era muy desafiante. Ella ya murió. Ella para mí, lamentablemente, ya falleció. Y fue algo bien duro para mí. Yo siento soledad hoy en día de ella, de mis abuelos, con los que yo pasé muchos años de mi vida. Increíblemente, inclusive de mi abuelita, con la que solo viví seis años, mis seis primeros años de vida. Pero fueron tan básicos para mí, que fue genial. Y ahora, hoy en día, con toda mi familia, pues, yo vivo con la hermana de mi mamá. Y pues siempre he vivido con ella. Y también conviví con mi tía, otra tía, que es prima de ellas, que ya falleció este año. Y ella estaba sola a ratos. Ella tenía una experiencia de que los hijos, un hijo ya estaba muy grande y ya estaba casado y vivía lejos. Y el otro hijo trabajaba casi todo el día. Entonces, nosotros la teníamos que apoyar bastante. Y yo siento que realmente se debe hacer un como, ahora que lo hemos visto, un como análisis de la persona. De qué tan factible es que la persona se encuentre sola y qué tantos recursos tiene, qué tantos factores de protección, qué tanta red de familiares. Ella tenía una gran familia, mi otra tía, la que murió ahorita este año. Pero nadie, cuando se trataba de apoyarla, nadie. Y ahora, actualmente, pues, solemos ir mucho con una amiga de la niñez de mi tía, que ella tuvo cuatro hijos, 29 nietos y nueve bisnietos. Y ella es parte de ascendencia ecuatoriana y vive aquí en Guatemala. Y, pero, o sea, es de madre guatemalteca con padre ecuatoriano. Y ella se encuentra muy sola, a pesar de que vive en la misma casa con una hija, pues, se encuentra muy sola. Porque los dos hijos viven en Estados Unidos y así. Y otro hijo, la otra hija que vive con ella, pero ellas como se apartan de ella, se aíslan de ella. Y eso es parte de lo que ella sufre mucho, porque tiene varios padecimientos. Y aunque es bastante capaz de mantenerse sola, pues, me llamó hace como unos 10 días asustada. Porque por poco incendia la casa. Por algo tan sencillo. Ella tenía mucho frío. Aquí en Guatemala ahorita está haciendo un frío tremendo. Muy, muy fuerte en las noches. Las compañeras que participan no me dejaron mentir. Está haciendo mucho frío. Y como ella estaba sola, tenía un camisón y lo fue a atender. Y luego lo quiso entrar, pero estaba seco, pero frío. Muy frío. Y ella lo puso en una lámpara para calentarlo. Y cuando sintió, empezó a quemarse el, digamos, el material. Y, pues, gracias a Dios ella lo vio, pero es cosa que le está sucediendo demasiado a ella. Y no tiene los recursos para que alguien esté con ella. Y también creo que la hija que vive con ella no le gustaría. Así que es, 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 la soledad tiene muchas, muchas formas de verla. Y he conocido tanta gente que, que tiene problema con eso. Y, y que algunas lo enfrentan de diferente manera. Y también como lo que dijo Genoveva. Que a veces hay gente que sí le gusta su soledad. Y lo que comentaba, también he conocido personas así, de bastante de cerca. Que me han dicho lo mismo. No les gusta que la gente les toque sus cosas. Que les haga ruido. Que no les gusta, no les gusta, no les agrada. Y no les importa. Pero no lo quieren. Y es un factor de riesgo también. Aquí también se dio una situación muy grave. De las personas que están viviendo en soledad. De hecho, con mi mamá también pasó una, una situación. Por la soledad de una tarde que ella hizo algo muy, muy preocupante con ella. Bueno, entonces, es algo que, y la gente no lo ve. Digamos, eso es lo preocupante. La persona no se cuenta el riesgo que puede llegar a correr. Ella, ella dejó ingresar a la casa a alguien que pudo haberle costado la vida. Y aquí en la colonia, precisamente acaban de sacar ahorita una columna editorial. De alguien a quien le pasó lo mismo. Y lamentablemente falleció de una manera terrible. Golpeada por una persona que, ajena, que entró a la casa. Porque alguien dejó la puerta abierta. Y es algo bien, bien difícil y bien tremendo. Porque aunque la persona que murió y fue afectada, vivía muy bien. Y era una persona muy, muy, como decir, muy inteligente, muy centrada. Tenía muchos, muchos recursos para poder vivir bien y cuidar de sí misma aparentemente. Pero en un momento dado, no es suficiente. No es suficiente el estar solo. Aunque tú seas capaz y muy independiente. Y no tengas enfermedades o padecimientos que te impidan. Pero el estar solo, pues, es algo siempre un factor de riesgo muy grande. Así que esa sería mi intervención. Perdónenme que me explico. Muy bien. No te preocupes. Muy bien, Raiza. Y algo muy importante que comentabas. Más allá de los factores protectores individuales. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Por ejemplo, generar nuestras redes de apoyo que bien ya mencionaban anteriormente. Es también tomar en cuenta estos factores protectores ambientales de lo que hay en nuestro entorno. Si yo sé que la llave del gas se puede abrir, ¿qué factor protector voy a tomar en cuenta para este factor de riesgo? Si yo sé que mis escaleras están muy peligrosas, ¿qué factor de riesgo voy a tomar si yo vivo sola y no hay alguien que me pueda ayudar? Sí, sí me doy a entender este tipo de factores. Si yo vivo sola y no viene mi hijo una vez a la semana que me ayude a hacer la despensa o que me ayude a aprender el boiler o esas pequeñas tareas que van a hacer la diferencia y que son factores protectores que van más allá de lo personal. Sino que puedes ir preparando poco a poco para hacer un poquito o un muchito mayor, de mayor, que esté más condensado este entorno que tienes y que el riesgo de algún problema o situación adversa pueda reducir. Muy bien. Ahora quiero escuchar la opinión de Mirela Osorio. Por ahí ya la vi hace ratito. Sí, está bien. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Mirela? Buenas tardes. Buenas tardes. En cuanto a los factores protectores ante la celda, yo veo como un factor protector, el ácido o el propoder, el adulto mayor. Mirela, creo que se escucha como un tronidito en tus audífonos, no sé si no estén bien conectados, como alguna interferencia. Ah, alguna interferencia. Sí. Háblame otra vez. ¿Ha mejorado? Hay un sonido. Hay un sonido, como alguna interferencia. Sí. Como una especie de estática, mire. Listo, creo que ya. Ahí sí te escuché, ah. Háblame, háblame un poquito. ¿Está mejor? Otra vez. Ah, sí, muy fuerte. Otra vez, pero si quieres... Incrementó. Dos, tres probando. Sí, está todavía ese ruido, bien fuerte. Está todavía un ruido como de interferencia. A ver si lo puedes solucionar y ya pase. Mientras escuchamos a Helga, en lo que tenemos unos detalles técnicos por ahí. Claro que sí. Mucho gusto. Buenas tardes a todos. Sí, pues son temas muy interesantes. Realmente, ante poder optar por poder estar uno solo, debe tener en presente muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si es capaz, si se puede económicamente, si no tiene ningún... Puede ser, la persona es independiente en sí, ¿verdad? Porque yo puedo querer estar sola, pero no me puedo ni levantar. Entonces, como que de plano no se puede, ¿verdad? Siempre tiene que haber un control de alguien que esté ahí. Y si no se puede en el momento, por lo menos estar porque trabajan, que muchas veces esa es la situación que sucede, ¿verdad? Entonces, tener a alguien, ya sea por video o cámaras o estar al pendiente de la persona, no es de dejarla en total abandono. Siempre tiene que haber mucho apoyo de la familia, amistades, de lo que es organizaciones, tal vez compartir que con amigos de la iglesia, que de la colonia. O sea, el estar solo no quiere decir me voy a encerrar y voy a ser un ermitaño, ¿verdad? O sea, siempre hay que salir a socializar un poco, tal vez convivir y estar solo en la casa porque van a trabajar o porque sí, ya quiero yo vivir sola. Pero sí se debe de tener en cuenta de que hay que contar con esos aspectos, ¿verdad? Si yo puedo salir a hacerme mis compras, si yo estoy consciente para poderlo hacer. Si ya están habiendo problemas, así como que yo olvido que la plancha, que se me la estufa. Entonces, ya no es muy conveniente, ¿verdad? O sea, la persona puede estar sola, pero no es lo indicado. Por eso es que hay muchas situaciones, accidentes también que pasan, ¿verdad? Porque la persona decide por sí misma quererlo hacer, pero hay que ver la condición en que la persona se encuentra. Porque no es solo decir yo quiero, pero si yo sé que yo no estoy bien para poderlo hacer. O sea, tal vez yo no, pero los demás a mi alrededor lo miran. Entonces, estar presente y pendientes de eso, ¿verdad? Entonces, eso sería más que todo mi aporta. Porque sí, todo tiene que ver en cuanto al ambiente, ¿verdad? Porque como dicen aquí, si yo voy a estar sola en mi casa, no voy a dejar mi estufa encendida. Voy a dejar la puerta abierta o cosas así. Entonces, no estoy apta para poderlo hacer porque corro peligro. Entonces, uno debe de prever todo este tipo de situaciones. En cuanto a las prevenciones, como les decía, puede ser el estar en contacto con vecinos o personas muy allegadas, el que vaya a socializar un poco, tal vez el compartir con otras personas para no... O sea, yo soy de la idea de que soledad no significa yo me voy a quedar en encierro total y aquí eso no es, ¿verdad? La soledad en sí puede ser un momento que uno quiera estar solo consigo mismo en su casa, que para el baño, que para actividades así, pero no es de un aislamiento total, ¿verdad? Entonces, habría que conllevar muchas cosas. Eso de la soledad, como decían las compañeras anteriores, conlleva muchas cosas, ¿verdad? Entre factores protectores hay que tenerlos siempre presentes y de riesgo, ¿verdad? Si yo veo, como decían ahí, lo de la estufa, el ejemplo, típico caso, ¿verdad? De que voy a dejar encendido el gas, entonces mejor se le cambia otra cosa. Si la persona por sí pasa en el transcurso del día sola, hay que tratar de prever todo este tipo de situaciones. Si yo sé que ya se está empezando con demencia, así que viene y deja la puerta abierta o se va a ir a la tienda y de ahí se nos va a ir a perder, bueno, avisarle a los vecinos o a los de la comunidad o seres que la conocen que ella está padeciendo de esto y esto y que por favor lo tengan en cuenta por si la ven por ahí o una gorrita con su nombre, su dirección, qué sé yo, ¿verdad? O sea, no es en total decir soledad no es decirlo, tenerlo en abandono por completo, ¿verdad? Siempre es tener un presente, estar pendiente de la persona, estar aunque sea llamándolas, estar al constante, la constante atención hacia ellos, ¿verdad? Que a veces pueden convivir en la misma casa y parecen como que son ni siquiera familia, sino que como que son inquilinos o algo así, ¿verdad? Que a veces ni se saludan ni nada. Ah, entonces eso también, ahí sí que depende la soledad, si es seleccionada por uno mismo o es por impuesta, digámoslo, ¿verdad? Pero siempre hay que tener en cuenta todas estas cosas, ¿verdad? Incluir siempre lo que desea la persona en sí, que es lo primero, ¿verdad? Preguntarle a la persona por qué, qué razón, qué causas. Es que ella quiere estar sola, no solo porque, ay, ya me caso, ya me voy, te quedas. Y ahí, y quedarse en abandono, que es lo que muchas veces pasa, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener presente sus, sus sentimientos, sus, sus emociones de la persona para poder nosotros apoyarla. Y como le digo, el de estar solo no quiere decir yo te abandono y ahí te quedas, sino que, bueno, quieres estar sola, va, está bien, vas a vivir aquí, pero yo a ella le di que, que el baño no pueda correr riesgo, que no se pueda caer, que la estufa esté bien, que si no puedo usar la estufa, entonces le pongo una eléctrica, o yo miro que para sus almuerzos tal vez le pago a la vecina y que ella haga favor, o estar siempre preveyendo las cosas para evitar de que la persona pueda correr un riesgo. Y siempre estar llamándola, mira, ¿cómo te fue? Mira, ¿qué tal estás? Si no puedo ir todos los días, aunque sea unos 20 minutos, porque como dicen las compañeras, a veces ellos no soportan tampoco tener a la gente o la bui ahí, ¿verdad? Pero sí, tratar siempre de estar al pendiente y no quiere decir soledad que sea un abandono. Entonces, eso sería mi participación. Muchas gracias. Muy bien, muchas felicidades, Helga, muchas gracias. Volvemos con, volvemos al estudio con Mirela, a ver si ya sé. A Mirela. Buenas tardes, pues, opté por quitarme los audífonos, espero se puedan escuchar. Sí, ya, listo. Gracias. Yo, pues, lo tomo desde el punto de vista de un adulto mayor que es independiente. Entonces, en este caso en específico que yo tomo es promover en él, si tiene amigos o familiares cercanos, pero que no viven en la misma, bajo el mismo techo, pues, promover en él actividades mentales, llevarle o ya sea llevarle en persona ropecabezas, juegos de mesa, cartas, para que ocupe su tiempo o actividades manuales como hacer, hacer bisotería o promover la pintura. También sugerirle adecuar su estilo de vida, si así lo acepta, a la conectividad digital. Acá en Guatemala yo presencié el caso de una adulta mayor que vivía sola, le gustaba su soledad, era uraña, por así decirlo, no le gustaba que tocaran sus cosas, pero la familia quería estar presente de alguna forma. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron un circuito cerrado de TV en casa, el cual también tenía esto de poder mandar audios a través del sistema de cámaras. Peleaba porque decía, siento un ojo que me está observando todo el día, pero le brindaba un apoyo a la familia. Y con el tiempo, cuando ya vino lo de COVID, le sirvió mucho esta parte, porque al saber que estaba siendo observada, sabía que se sentía cuidada. Y empezó a pedir por ella misma aprender a usar Zoom, aprender a usar esto, porque ella, a pesar que no le gustaba estar con personas cerca, ni siquiera con los hijos, al descubrir Zoom y clases virtuales de varias cosas, pues se incentivó más a ir de su caparazón de soledad. Casi que sonaría contradictorio, que justo en pandemia ella quisiera salir de ese caparazón. Así que, pues, le ayudó mucho el adquirir nuevos conocimientos. Muy bien, muy interesante esto que mencionas, Mirela. Y qué bueno que ya funcionó todo, sin los audífonos. Sí, muy claro. Muy bien. Ahora quiero escuchar que desde hace rato tenía la mano levantada a Diana. A Diana, ahora sí, manifiéstate. Hola. Hola, buenas noches. Pues, para mí, yo los ejemplos que he visto con los adultos mayores, más que todo, es que a veces no es tanto quedarse uno solo en casa, que estos muchos así tienen el concepto de soledad. Que me quedo solito un ratito, que necesito darme mi tiempo. Pero he visto y se ha vivido de que uno puede estar con muchas personas, pero a la vez viene la soledad. Se sienten solos. ¿Por qué? Porque un adulto mayor necesita atención, necesita una terapia que les hago yo a ellas. Entonces, es así como que reír, que utilicen su memoria, su escritura, porque algunos todavía pueden escribir, pero sí viven con personas y se sienten solos, ¿verdad? Y para mí eso no está bien, pues, porque uno, cuando una persona mayor ya está hablando, por ejemplo, en los ochenta para arriba, ya necesitan el doble de atención que una persona de sesenta, setenta, ¿verdad? Ya su demencia ya está así como que unos sí y unos no, ¿verdad? Pero sí, la soledad sí tiene, sí les afecta bastante. Les afecta bastante porque yo conocí una, mi expaciente, la mi expaciente porque ya, ya está bien, gracias a Dios, que vivía con sus hijos, vivía con sus nietos, pero lamentablemente ella se sentía sola, ¿verdad? Ella se ponía feliz cuando llegaba yo o llegaba otra persona que la cuidaba y decía, me siento sola. Lloraba porque se sentía sola y toda la gran bulla ahí, jugaba con ellos, pero lamentablemente así es, así fue la vida de ella. Así que la soledad no es tanto estar uno solito, vivir así en soledad, vivir solito en casa, es bueno hacer todo ese tipo de cuestiones cuando uno lo puede hacer solo o acompañar a los adultos mayores. Pero sí, la soledad puede ocasionar hasta la muerte, la tristeza, entra en depresión y muchos factores que lamentablemente uno a veces no los puede evitar porque no sabe cómo viven ellos, cómo fue su vida. Y yo lo que recomiendo a las familias, pues con quien yo he trabajado, que les ponga más atención a sus, a sus papás, a sus abuelitos, porque solo hay momentos que no se vuelven a repetir ni oportunidades para vivirlas, ¿verdad? Así que, ajá, entonces la soledad sí es dura, es muy dura, más aún si, por ejemplo, si la pareja es de adulto mayor y los dos son muy apegados, se muere uno y es sabido que a los meses o al año se muere ya la otra persona, pues. ¿Verdad? Entonces la soledad sí hay que tener mucho cuidado porque puede ocasionar hasta suicidios, ¿verdad? Exacto. Y se vuelven, se vuelven de tanta la depresión que ya se ponen a imaginarse cosas que a veces ni son y a veces su mente está bien, pero solo con el hecho que se sienten solos, nadie les pone interés. La verdad, aquí en Guatemala es raro el caso que, que sea así totalmente solucionado por, por la soledad, porque hay muchos asilos que muchos los van a dejar ahí las familias y todo, pero lamentablemente solo los van a dejar porque, no estoy diciendo que todos, porque la verdad no los aguanta o no los pueden atender y ahí es donde empieza la soledad de ellos. Ahí es donde empieza la depresión y ahí es donde empieza la demencia, ¿verdad? No se preocupan, son los que trabajan en esos lugares permanentemente, no se preocupan por yo siento que son muchos, pero sí deberían de tener un poquito más de, darles un poquito más de apoyo, ¿verdad? Ya que hay privados y públicos, pues, pero sí la soledad es muy terrible y los ataca mucho más a ellos, más si son personas jubiladas, ¿verdad? Que uno debe tener desde ya, tener la mente ocupada, tener el tiempo ocupado, si no trabajas, pues, no sé, yo por ejemplo, a mis adultos mayores los pongo a dibujar, hacer trabajitos manuales con paletitas, con papel foamy, no todos con los que yo he estado, pero la mayoría es lo que yo, yo estoy, eso es lo que yo hago con ellos, para que tengan su mente ocupada y no se pongan a pensar cosas que ni son, ¿verdad? Les mando un fuerte abrazo, desde el guate. Un abrazo igual. Adiós. Me quedo con la parte que mencionaste, que las personas que por decisión, no decían, no, por decisión, no fue, que no por decisión eligieron tener su soledad, puede, va de la mano con la, con depresión. Entonces, hay que, hay que tomar en cuenta esto, e igual tomar otras alternativas que sean más personalizadas con cada una de las personas mayores, si tú supiste que fue algún contador, hacer alguna actividad relacionada, que vaya más allá de solo hacer, esto que mencionas, de alguna manualidad, sino que de verdad sea algo que le interese y que pueda generar el desarrollo de la persona mayor, que vaya más allá de hacer actividades, como en algunos asilos, hacen actividades solo por hacerlas, sino que sea con un propósito y un objetivo como tal, donde se genera esta parte, ¿no? Ahora quiero escuchar la participación de el famoso Juan Campiña, digo campaña. Ah, campaña, Juan Campiña. Te escuchamos, tienes por ahí tu micrófono apagado. Sí. Y ahora sí. Listo. Ya, muchas gracias. Mira, este, voy a empezar ahí con una cita que, de una vecinita, una vecinita que ya tiene pues cerca de noventa años y ella dice, yo no tengo miedo a la soledad, tengo miedo a estar sola. Lógicamente, una edad tan avanzada, frágil, y si algo le pasa, ¿a quién le avisa, no? Entonces es, eh, una, me parece muy, muy buen concepto eso que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? La madre, citaron a la madre Teresa de Calcula. La madre Teresa de Calcuta decía, la peor enfermedad no es el cáncer, la peor enfermedad es la soledad. Claro, ella lo veía también del punto de vista espiritual, ¿no? Yo lo veo como una jubilación. Así como existe una jubilación laboral, existe una jubilación social, ¿no? La jubilación es pérdidas, ¿no? Pérdidas laborales, como la, en la jubilación social vendríamos a ver, ¿no? Que hay pérdidas del entorno social, ¿no? Amistades, amigos, la familia, ¿no? Como que también hay los hijos. Yo ya no, ya no vivo pues con los hijos, los hijos se van. Entonces, del aspecto psicológico lo vemos como el nido vacío, ¿no? Donde hay muchas personas que les afecta mucho eso de estar en un nido vacío y pueden entrar en una depresión. Por eso, es para conocer los factores, ¿no? Los protectores también es necesario conocer los factores de riesgo que es lo que produce en esto, ¿no? Este, ¿qué factores de riesgo produce la soledad, ¿no? Por ejemplo, una mamá es la mamá gallina que toda la vida cree que va a estar pues con los hijos, ¿no? Entonces, los hijos se van, ¿no? En algún momento. La dependencia, ¿no? Todo quiere que le hagan, ¿no? Es una persona muy dependiente. Baja autoestima, la resiliencia, y hay algún factor que también lo considero como factor de riesgo, que es la soltería, ¿no? Es lo mismo, pues, tener hijos, que si bien es cierto, o muchos hermanos, que si bien es cierto, en algún momento no están, pero lo llaman, están en contacto, ¿no? Por las redes sociales, o por, en algún momento físicamente, están con lo mal, pero la familia, pues, los solteros, no. Entonces, tiene un alto factor de riesgo. ¿Qué? La, la, la edad también, ¿no? La fragilidad, ¿no? Entonces, sí, puede vivir solo, pero, por ejemplo, ¿no? Tenía una, me llamaron, pues, para que atienda un señor, para convencerlo que vive en Lima, pues, Lima es la capital, ¿no? Porque él vivía en una provincia y estaba solo, ¿no? El señor ya tenía 98 años, entonces, él no quería vivir en Lima, ¿no? Porque él se sentía mejor, en Lima es una ciudad muy convulsionada, ¿no? Uno puede salir, pero, ya hay delincuencia, no puede mucho auto, entonces, lógicamente, una persona acostumbrada a la vida campestre, y, y, en plena libertad, y no podemos, no le pasa nada, entonces, no quería estar acá. Entonces, más bien, terminé convenciendo a la familia, que lo regresen a su sitio, pero, acompañado, porque 98 años, una persona frágil, y no puede, no, me dice, yo me cocino solo, ¿cómo se va a cocinar solo? Pues, un día sí, un día o no, que quede por comer, que se, que comerá, ¿no? Por cocinarse, entonces, entonces, puede haber una desnutrición, por no tener una, pues, alimentación adecuada, ¿no? Los factores protectores, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, la gratitud, ¿no? Como decía la madre Teresa, ¿no? Estar agradecido a la vida, ayudar al prójimo, ¿no? Porque tú, si tú ayudas a las amistades, va a llegar el momento que cuando tú lo necesites, ¿no? A María, pues, que era tan buena conmigo, pues, entonces, todo el mundo a la visita está pendiente por ello, ¿no? Entonces, hay una, digamos, alguna forma, pues, de que no esté sola, pues, si no siempre va a estar acompañada, ¿no? Entonces, el amor, el ayudar al prójimo, compartir familiarmente, ¿no? Uno quiere esperar mucho de la, de, ¿no? De, en su vida, pues, ya adulta, sino tampoco no ha aportado nada, ¿no? Cuando está joven, por ejemplo, mi papá, ¿no? Ya adulto mayor, ya en su vejez, nunca estaba solo, ¿por qué? Porque fue el tío querido, fue el padre querido, el abuelo querido, y entonces tenía un montón de gente, pues, que lo rodeaba y estaba lleno, pues, y él, de amistades y relaciones que él se sentía feliz, él me dice, no, yo no quiero viajar, a mí me gusta que me visite, ¿no? Por otro lado, este, la, la edad también, como digo, es, este, la, la, en la fragilidad y el amor, ¿no? Es vivir, pues, acompañado, ¿no? Entonces, existen las relaciones interpersonales, ¿no? Las amistades, las amistades, pues, ¿no? El aspecto social, ya mis amigos se van, pues, despidiendo de esta vida, uno se va quedando solo, entonces, al estar solo, también va pensando más, ¿cuándo me toca? ¿no? Como dice el chiste, veo todo el día el periódico, ves en la página de defunción, ese está mi nombre, ¿no? Entonces, tenemos que verlo de ese punto de vista, también, ¿no? De que las personas van sufriendo, por ese aspecto, de ahí quedándose solo, porque ya las amistades se van yendo, entonces, como quien dice a mí, cuando me toca. Entonces, el, como decían también ustedes, ¿no? La relación, las amistades, la comunicación, ¿no? La, hoy día, por la pandemia, no lo podemos hacer, pero vivir, pues, este comunicado, es, es muy, muy importante, ¿no? Ahora, física, la, la, la mejor, pues, la mejor forma de vivir es la parte, digamos, social, ¿no? Social, presencial, porque, como dice la, el estudio que hizo la, la universidad de Harvard, que duró setenta y cinco años, la, la, el factor más importante de la felicidad, es el aspecto social, ¿no? Bueno, para hablar de este tema, hay mucho, pues, ¿no? Que, pero me interesó bastante la participación de cada uno, que cada uno ve desde su punto de vista, cada uno tiene su, eh, forma de ver las cosas, todas muy importantes, muy rescatables, entonces, los felicito, pues, por este tema, que es, de aspecto, pues, tan importante para tener también una vejez saludable, ¿no? Y sobre todo, vivir bien. Gracias, Luz. Muchas gracias a ti por todo ese conocimiento que nos compartiste ahorita, a, a todos nosotros. Por ahí, yo había visto que quería comentar Doris, Sequeira, y ya vamos, ya vamos cerrando después de ella, ¿sale? Para que no se haga tan, tan largo. Doris, ¿estás ahí? Sí, estoy tratando de encender la cámara, pero, eh, no quiere, eh, yo quería, eh, compartir que la primera parte de la, de la sesión, se estuvieron refiriendo más que nada al hecho de vivir solo y en el vivir solo puede darse todo lo que comentaron las características de vivo sola por decisión propia o vivo sola porque me dejaron viviendo sola, que es la que a veces cuesta eh acostumbrarse a esa decisión no tomada. Ahora la Organización Mundial de la Salud tiene una dualidad con esto de del vivir solo porque por una parte se puede tomar como factor de riesgo, eh, en algunas actividades que hemos hecho en, en mi país, las personas dicen que el mayor riesgo de vivir solo es que si le ocurre algo, eh, podría haber, eh, lentitud o tardanza en que alguien les ayude, pero por otra parte el hecho de vivir solo ayuda a estimularse funcionalmente para mantenerse en mayor tiempo sin tener que depender de nadie. Entonces habría que ponerle la balanza que es mejor eh, sobre todo cuando a veces uno tiene familiares que lo quieren mucho y tratan de sobreprotegernos y no nos dejan hacer las cosas que podemos hacer. Y importante también lo que refirió Diana o Dayana, no sé cómo, cómo dirá ella su nombre, porque el mayor problema que tenemos y en el cual tenemos que trabajar es la soledad, la percepción de soledad, que tal como dijo Diana, uno puede estar rodeada de veinte mil personas, pero si uno siente que esa gente que está alrededor de uno no te da lo que uno espera de ellas y esa dicotomía entre lo que yo quiero y entre lo que me dan es la sensación de soledad. Por lo tanto puedo estar sola sin nadie a mi alrededor, pero sentirme muy re bien o estar en una muchedumbre y sentir que soy el último ser que está aquí en el mundo desamparado y esa es la soledad más peligrosa. Y es la que podría como también dijeron llevar a un suicidio y la gente dice, pero cómo si había tanta gente a su alrededor, qué sé yo, hace como unos seis años atrás, cuando estaban recién o más tiempo tal vez, comenzando en las redes sociales, hubo una persona, si no me falla la memoria, en Reino Unido, que tenía en su Facebook algo así como cuatro mil personas en sus contactos, y ella puso un día un mensaje de que se iba a suicidar. Y se suicidó. Entonces los comentarios posteriores eran, pero cómo era posible que una persona que tenía cuatro mil amigos se haya suicidado. Pero ahí también está la diferencia que también comentaron en si eran amigos o eran contactos. Porque amigos, esos amigos del alma que uno puede pasar tiempo sin verse, se ve y parece que no hubiera pasado el tiempo, esos son los amigos que están con uno, como decimos en nuestro país, en las buenas y en las malas. Y esos son los que a uno le hacen significativa la vida. Y a eso uno los cuida. La amistad es lo más precioso que puede haber en la vejez, porque son los que al final te compensan aquello que podría faltar de parte, por ejemplo, de los hijos. Los hijos ahora ya no viven cerca de uno, viven en otras regiones, en otros países, en otros continentes. Entonces, pero los amigos siempre están ahí, los amigos de verdad son amigos fieles. Eso es lo que yo quería compartir. Muchas gracias. Exacto. Tienes razón en eso que dijiste al final. Podemos tener muchos conocidos, pero como dice el dicho, amigos contados con los dedos de la mano. Entonces, pues sí. Ahora quiero escuchar a una personalidad que nos acompaña el día de hoy, a Mercedes. si nos quieres compartir tu opinión. Hola, sí, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto poderles escuchar y estar muy atenta a las opiniones que han vertido en toda esta jornada. El tema de la soledad es tan importante y es la otra pandemia, ¿no? El tema de la soledad ocasiona muchísimos problemas. Yo creo que para ir cerrando, todas las opiniones que han dado han estado bastante buenas, interesantísimas, ¿no? Creo que para cerrar la idea de la tarde, debiéramos de precisar en algo importante, ¿no? Y creo que la experiencia nos permite poderla decir. Cuando estamos viviendo, tenemos que aprender nosotros a socializar, pero socializar no solamente es saber estar en grupo, sino cultivar los grupos. Tenemos que cultivar, tenemos que enseñar a las personas a establecer los otros grupos de amigos, de compañeros de trabajo, de promoción, de escuela, de especialización, etcétera, etcétera, que van a ser nuestras redes sociales de apoyo. Por si la familia nos falte, vamos a tener efectivamente, como dijeron ustedes muy bien esta noche, vamos a tener una gran cantidad de amigos que no nos van a permitir sentirnos solos. Ese es un concepto. Otro concepto es el tema de aprender, y creo que ahí viene la tarea también nuestra de los gerontólogos, y tiene que ver con atención primaria en gerontología. Tenemos que aprender nosotros a manejar las relaciones, las comunicaciones. Alguien dijo, alguno de los participantes dijo esta noche, que va a depender mucho qué tipo de adulto mayor eres, qué tipo de viejo o viejita eres. Eres una persona cariñosa, carismática, alegre, bonachona, que sabes dialogar, que sabes conversar, etcétera, etcétera. O eres de esas personas renegonas, aburridas, que no te llega nada, que todo te aburre, te fastidia, y que pues espantas, ¿no? Y nadie quiere estar a tu lado. Te visitan los hijos, y lo primero que das es una queja de tu mal estado de salud, ¿no? Entonces yo creo que también eso es una estrategia que tenemos que enseñar a todos y aprender todos, ¿no? A saber manejar estas formas de comunicarnos, ¿no? Esta manera de comunicarnos para poder estar siempre rodeados de personas que gratifiquen con su compañía nuestra soledad, entre comillas. Y lógicamente el otro tema es de tener que enseñar a las personas y aprender nosotros mismos a tomar nuestras decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Vivir en soledad? O vivir solos o vivir en soledad. Que es casi lo mismo que dijo Juanito Campaña, ¿no? Comentaba de una vecina que tenía. ¿Qué es lo que queremos nosotros, no? ¿Vivir solas? Pues vivimos muchas, muchas personas vivimos solas, ¿no? Que es muy distinto a vivir en soledad. Entonces yo creo que esos son conceptos que estaríamos precisando esta noche. De repente como corolarios de toda esta conversación tan agradable que han tenido ustedes, y que pues yo las felicito a todas ustedes. Gracias. No se te escucha, Luz. Te cortaron el audio. Ah, me cortaron el audio y yo hablando bien sola. Bueno, te desea que muchas gracias por el conocimiento que nos das, y esos consejos y opiniones que nos compartes. Muy bien. Ahora pues, terminando ya el evento de hoy, les agradezco a todos ustedes que se hayan tomado este tiempo, este corto o largo tiempo, en acompañarnos y en compartir alguna de sus experiencias. Yo sé que todos no alcanzamos a participar, pero les agradezco que hayan puesto sus comentarios en el chat. Hay que tomarnos una foto. Pueden prender todos su cámara. Si alguien está desde la computadora, que alguien pueda tomarla. Por ahí Luigi la va a hacer hoy de paparazzi. Todos regálenme una sonrisa. Uy. 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 Avísenme cuando tomen la foto para dejar de sonreír. ¿Listo? ¿Ya estuvo? ¿Sí Luigi o qué? ¿O no? ¿O qué? Ya se me entumió el cachete. Luigi tienes apagado el micrófono. Hay a recordarles que lo del 17 de diciembre, ¿no es cierto? Tenemos ya nuestro evento anual, ya el día 17 de diciembre. 17 de diciembre, viernes. Para que no se lo pierdan. Cae viernes 17 de diciembre a las 6 de la tarde, que viene a ser el evento anual de la red internacional número 2, la jornada gerontológica que se va a realizar ese día. Ya, entonces, por lo tanto. Sí. Luigi. Sí. Por favor, permíteme invitarles a la tertulia del miércoles. Adelante, adelante. Vamos a trabajar. Sí, este miércoles vamos a tener en la red 1, vamos a tener una tertulia con un tema muy interesante, interesantísimo, que tiene que ver con la formación académica de los cuidadores. Vamos a trabajar la temática de los cuidadores formales e informales. Los cuidadores de adultas, de personas enfermas y de personas sanas. Vamos a tocar varios niveles y varios aspectos en la formación y nos va a presentar una experiencia interesante de Costa Rica, donde a los cuidadores han dado categoría de técnicos, de profesionales del nivel 1 sería en la planilla, en la escala tributaria, en la escala profesional. Excelente. Pero también la experiencia de Chile, donde han desarrollado, con ámanos, han desarrollado un trabajo de cuidadores muy, muy interesante. Vamos a tener dos participantes ahí. Entonces, por favor, no se pierdan la reunión de este miércoles. Va a estar así, interesantísimo, porque creo que ya tenemos que ir redondeando estas temáticas tan importantes con los niveles académicos en la formación de los profesionales y de los técnicos. Excelente. Gracias, nos esperamos. En realidad, claro. De hecho, todos tenemos que estar el día miércoles, que está súper interesante. Y también recordarles, como siempre, nuestro programa gerontológico de todos los martes a las 6 de la tarde, que esta vez vamos a tener un tema relacionado con los mitos, con respecto a la alimentación de las personas mayores. Un tema bien interesante a cargo de la nutricionista mexicana Gabriela del Carmen Asencio, que también forma parte de la red internacional número uno. Pues bien, así ya sabemos, son dos eventos consecutivos. Mañana a las 6 de la tarde y el miércoles a las 6 y 30, por si acaso. No a las 6, no se vayan a confundir. El miércoles es a las 6 y 30 de la tarde. Ok, muchas gracias, entonces. Hasta luego, que tengan bonita noche. Hasta mañana. Buenas noches. Chao, chao, chao. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Saludos.